Hola mis chismocitos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un marín y un mañanero, esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho de el drama mis amores, mientras ustedes desayunan, almuerzan, meriendan o cenan, yo ya les doy su dosis respectiva de el chismecito. En pantalla les aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismecitos, por si no te interesa el primero, quieres ir al segundo, al tercero, a donde sea que tú quieras ir, yo ya te pongo los tiempos respectivos del caso y en la caja de descripción también te estaré dejando la chismocita de los minutos. Y dicho esto, empecemos con los marines del día de hoy que vienen un poquito cargados. El primer marines del día de hoy tiene que ver con Kathy de What is Chic, yo les traje en el marines del día de ayer que ella estuvo cometiendo, por decir así, un error de estar caminando por una, creo que es laguna, no, no era playa. Ahí que la gente le estaba diciendo que por favor borre ese video porque ella estaba cometiendo un error al pisar los extramatolitos, creo que se llama. Bueno, ella estuvo dejando en sus historias lo siguiente que dice, tuve una linda conversación con la gente de Bacalar, donde me explicaron de una situación que tienen con los encargados de los rápidos Bacalar y las áreas con acceso limitado para sus visitantes. Pido disculpas por mi desconocimiento de lo delicado de esa área y por seguir las instrucciones de los encargados. Espero que esta situación en Bacalar sea más clara y precisa y así todos los que la cuidan y la visitan sean parte de la solución para continuar disfrutando y a la vez protegiendo esta joya de la naturaleza mexicana. Entonces en pocas palabras fueron las disculpas que ella dejó, aunque muchas personas le están diciendo que debería borrar el post o al menos editar la parte que puso en el post diciendo que no drama en la playa en vez de poner no hagan lo que yo hice y dar una explicación de los extramatolitos. Pero bueno, al menos ya se disculpó y pues ahí está la cosa. Pero bueno, vámonos a la siguiente información. El día de ayer yo les traje el video sobre Frida Sofía, donde acusa a su abuelo Enrique Guzmán de haberla molestado cuando era niñita. Bueno, él tuvo una entrevista junto con Patty Chapoy y fue una entrevista que le estuve viendo. El link a la entrevista me lo estuvo pasando Guita. Vayan a ver el canal de Guita también. Bueno, Patty Chapoy, derecha a la flecha, le preguntó si él había molestado y maltratado a su niña. O sea, a su nieta. Y él dijo entre lágrimas porque él lloró y se veía bastante, bastante quebrado, que no entiende ni comprende el origen de estas denuncias. Dice, yo no sé tocar indebidamente a nadie ni a mi mujer. Dios de mi vida, me gustaría que alguien me explicara todo esto que está pasando. No es justo que yo pase esto a mi edad. Porque hay que tener en cuenta que el señor es de avanzada edad. Después él dijo, Patty, en mi vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera. Yo solo le he visto crecer. No le he tocado ni la cintura ni de la mano. Hace mucho que pues no la veo. Te juro por mis hijos que no le he tocado y no soy capaz. No tengo manos para tocar una niña y menos de esa forma. No me veo así. Así no soy yo. Y bueno, la entrevista es bastante amplia. Les voy a estar dejando el link a la entrevista. En muchas partes Enrique Guzmán estaba llorando diciendo que no entiende ni comprende de dónde viene esta acusación tan tan fuerte de parte de Frida Sofía. También estuvo Luis Enrique Guzmán, hijo de él, explicando tampoco que no lo entiendo. Hubo una parte en la entrevista que dicen que Frida Sofía sí necesita bastante ayuda psicológica. Y que inclusive Frida Sofía tiene un acercamiento bastante grande con la hija de Luis Enrique Guzmán, o sea, con su prima. Y dice que ni ella entiende siquiera esta situación. Tocaron el tema de Alejandra Guzmán, donde dice que ella es fuerte, pero que tienen miedo que esto la haga quebrarse. Porque en realidad las acusaciones son bastante, bastante fuertes. De verdad que son bastante fuertes. Yo estuve leyendo sus comentarios en mi video del día de ayer y me doy cuenta que la mayoría le crea a Frida Sofía. Algo que sí creo que no está en tela de juicio ni nada es que esta niña ha venido sufriendo mucho. Yo les dije en el video del día de ayer que Alejandra Guzmán no tuvo, no le dio como que la mejor de las vidas a su hija. Inclusive en esta entrevista dice que Alejandra Guzmán se perdía por completo y hacía de todo, sin importarle que su nenita estaba ahí. Entonces esta niña tiene una vida bastante, bastante fracturada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación de todo esto. Esto es una acusación bastante fuerte, bastante grave y espero de verdad que salga todo, toda la luz y que Frida Sofía encuentre la justicia que merece y todo, todo lo que necesita. Pero bueno, dejemos esta información y vámonos al siguiente chisme rapidito que tiene que ver con también un video que les dije el día de ayer sobre lo de Big Boy, Big Daddy, perdón. Lo que es el elefante. Al parecer, se ve por qué fue montado todo este circo maroma y teatro de parte de este personaje. Porque se estuvo subiendo en una cuenta de TikTok y que lo compartió Paola también. Es que se viene un documental, una película y un montón de cosas. Vamos a escuchar lo que puso ella en su historia. Para mí está inspirado en la honestidad en todo momento para que nos entre algo. Ese es el documental. Y es un documental que las plataformas, más bien yo creo que se lo van a pelear. Y no estoy ahorita, no me permite Holly Gold en este momento en decir con qué plataforma estamos más cerca de firmar. Sin embargo, también te digo que a la par. Estamos trabajando ya, estoy yo buscando guionistas mexicanos. Es una convocatoria a guionistas mexicanos porque ya está el presupuesto liberado para hacer una película de ficción tirada en nivel en a Willy con la historia de Big Boy. Big Boy va a ser protagonista de una película, una coproducción México-Estados Unidos. Va a ser mi primera oportunidad como director. Y esto es para que Big Boy... Igual, esto es bastante, bastante lamentable. Bastante lamentable pensar que todo este circo que armó del rescate de Big Daddy haya sido simplemente para promocionar un documental, una futura película y todo eso. Dios mío, ¿a dónde llega la gente por me gusta, por like, por seguidores y todo eso? Eso sí es bastante detestable. Ay no, es que es horrible pensarlo. De verdad, es horrible pensarlo tanto el punto que yo, mi video del Marine News, donde dije que vayan a ver el video de él, lo puse en privado. Me da hasta vergüenza haber puesto ese video sabiendo ahora que este señor pues lo hizo todo simplemente porque pues quiere llamar la atención. Qué bestia, o sea, qué coraje. Pero bueno, vámonos al siguiente chisme rapidito. Ya es la primera vez que vamos a tener a Annie Glan aquí en esta casa chismocera. O sea, y es que resulta y acontece que alguien que es su seguidora supuestamente se ganó un sorteo y lo estuve exponiendo en su cuenta de Instagram, así que vamos a escuchar. A ver si la veía, porque nunca me dio mi premio, es como una estafa y aunque esté ocupado en que se va a mudar, amigos, se han dado de antro. Entonces, no me molesta el premio porque pues si no lo tuve, no lo puedo extrañar, pero, o sea, que no haga dinámicas que no va a hacer, entonces, no sé. O sea, lo que me molesta a mí es que no, o sea, no se ponga ni siquiera en contacto. O sea, dime a mí, o sea, no te voy a dar nada, nada más quería la historia. Ah, pues está bien, de perdido, al menos viste mi trabajo, porque yo soy fan de Annie Glan, de Kenya, de todos ellos, entonces, yo sigo viendo su contenido, o sea, yo sigo viendo su contenido y todo eso, de sus videos y todo, pero se me hace mal que todos estuvieron concursando. Por ejemplo, alguien más hubiera ganado y también hubiera estado esperando, porque es tiempo. Bueno, ahí ustedes vieron las historias que ella dejó y ella etiquetó a Annie Glan ahí y después le comentó, le mandó un DL que dice, si tú dices que es una estafa, estás y pone un emoji de no sé qué, ahora se lo mandó al segundo lugar entonces y le pone un emoji de risa y la chica le dice, no es estafa, solamente que se me hizo raro no saber nada más, soy súper fan tuya y etcétera, etcétera. Ok, esto de los sorteos es bastante delicado, porque cuando uno hace el sorteo y le anuncias al ganador, pues debes ponerte en contacto con el ganador para que te dé los datos y así, pero imagínense que uno anuncia el ganador, hables con el ganador y de ahí, críquen y no le digas nada al ganador, dónde va su premio y todo eso puede hacer sentir mal a tu fan que está ganando y participando en ese sorteo. Yo creo que ahí fallamos un poquito y me digo fallamos porque a mí me pasa también de decir, mira, dame dos semanas, tres semanas, por favor, para poderte enviar el premio y todo eso para que el fan no se sienta estafado. A la vez, pues también los fans deben tener un poquito como que de paciencia también, porque pues una vez es ocupado con tantas cosas y todo eso y más que ya lo vio que se estaba mudando y así. Y bueno, él pues enojado dice que ya no le va a dar el premio, está en todo su derecho porque también pues lo expuso así feo en Instagram y pues no le ha de haber gustado. Pero entre que son peras y son manzanas y creo que este es un consejo tanto para los que hacen sorteos como para los que ganan y también me aplico esos sorteos para mí. Cuando alguien gana, pues decirles, mira, dame dos, tres semanas y también el que gana, pues un poquito de paciencia. Pero bueno, mis chismositos, ha sido todo por este Maris News cargado de información del día de hoy. Si te gustó, regálame dedito hacia arriba, pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Maris Jacoma y ya que hablamos de sorteos, no te olvides que tenemos un pequeño sorteo en el canal con un ganador. Es internacional y se va a llevar algunos productos de Don Jefferson Estrella. Y otra cosa que no te puedas olvidar es que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma. Bye mis chismositos.